El Panza Verde Soy nacido en el Terri, provincia de mi sabor, donde tengo el rancho Dí En él se cultiva el rito del mate que es la amistad El pasar de mano a mano va estrechando la hermandad Me gusta que herve a temprano, tranquilo a la madrugada Oír el canto del ave cuando llega la murada Y mirar desde el corazón a mi curi cuando encilla Sentir en mis alfargatas el frescor de la gavilla Provincia de los arroyos Y de él se va el florecito, jamás te podré olvidar Que en el tu suelo nacido, nos dicen los Panza Verde Y tenemos la ficción de hacer tanguadear el mate cuando cuadre la ocasión Me gusta que herve a temprano, tranquilo a las madrugadas Oír el canto del ave cuando llega la murada Y mirar desde el portón a mi curi cuando encilla Sentir en mis alfargatas el frescor de la gavilla Sentir en mis alfargatas el frescor de la gavilla Sentir en mis alfargatas el frescor de la gavilla